Vixo presenta Moisés Polishuk Vixo is back La poderosa palabra NO Es increíble como nos cuesta decir la palabra NO Tanto que en vez de decir NO, decimos una frase que da esperanza en vez de simplemente decir que NO Por ejemplo, una persona en el trabajo te pide que la ayudes a hacer algo que sabes que puede hacer Pero digamos que le da flojera y como son buenos amigos o conocidos En vez de decirle tal cual, no puedo ayudarte con eso Tendemos a decir, dame un rato y más tarde te ayudo En este caso, lo que teníamos que decir es que NO Me he dado cuenta que a la gente no le gusta decir NO, tal cual Porque se siente como que se vuelve uno una persona negativa o una persona mala o intolerante En fin, nos da, por así decirlo, penita Si este es tu caso, hay varias formas de aplicar el NO Sin que suceda todo esto que acabo de describir El primer caso puede ser dando una razón Esto es, comunicando tu incapacidad ante algo de una manera clara Por ejemplo Me encantaría apoyarte con eso Pero tengo que acabar mis pendientes y voy retrasado Por favor, coméntalo con alguien más del equipo En este caso, claramente dijiste que NO Y que además NO lo harás Punto Y de una vez le das una alternativa de solución Que aleja ese tema de ti para siempre No fuiste una persona grosera ni ruda Pero acabaste para siempre con ese tema Un segundo caso Puede ser que te han comisionado a algo Y realmente no quieres ese algo En este caso puedes decir De verdad, gracias por pensar en mí para esto Pero en este momento ya me comprometí con otros proyectos Y no podré dedicar de tiempo a esta oportunidad Como realmente la merece Como puedes ver Sin rudeza Dices que NO Iniciando con un agradecimiento Un tercer caso de decir NO Es diciendo lo que sí puedes hacer Por ejemplo Mira, no puedo hacer todo lo que me pides Pero para hoy mismo Puedo hacerte esta parte de tu petición Para que lo demás lo puedas solicitar Con alguien más del equipo Y de mi parte lo tendrás a tal hora Así como ves No ofreciste hacerlo todo Solo una parte Sonaste como una persona honesta y colaborativa Escogiendo además lo que puedes realmente hacer Una cuarta opción Es manejando tus tiempos Y existirán dos opciones La primera es aceptar tu disponibilidad Y hacerlo en tus términos La segunda Es simplemente pedirle a alguien más Y en ambos casos No quedas mal Por ejemplo Se me hace muy interesante Lo que me estás pidiendo hacer Pero viendo mis pendientes Podría hacerlo en una semana Si puedes esperarme Con gusto lo vemos tal día Pero si urge Te sugiero verlo con alguien más Porque no podré hacer nada Antes de esa fecha Finalmente Una quinta alternativa Es posponer tu aceptación El ejemplo sería más o menos Mira Me interesa mucho apoyarte en esto Pero estoy totalmente saturado ahora ¿Cómo ves si nos buscamos De nuevo en cinco días De ser que no hayas podido Apoyarte con alguien más En estos cinco ejemplos Como ves Dices que no Dando una explicación Sin embargo A veces Solo tienes que decir No Y nada más Esto es Sin ninguna explicación En estos casos Te advierto Que tienes que aguantarte De no hablar nada más Que un simple no Y te quiero anticipar Cuesta muchísimo trabajo Los ejemplos son En especial Cuando quien Te está comentando Diciendo algo Quiere ganar Alguna ventaja competitiva O algo equivalente O comprometerte En algo Que estaría mal Estas situaciones Pasan casi siempre En el mundo De las ventas Aquí te doy Algunos ejemplos Cuando un prospecto Te dice Entonces Si pueden terminar Este proyecto Para mañana Tu respuesta Es No Y nada más O por ejemplo Cuando te dicen Entonces Si podrías considerar Darnos un descuento Adicional Si te hacemos El pedido hoy Tu respuesta Debe de ser No Y ya Si alguien Te presiona En un tema Que afecta Tus valores Por ejemplo Acompáñennos Tomando esta copa No seas así Puedes responder No Peor aún En casos En los que te piden Algún tipo De cohecho O aspecto ilegal Como algún tema De corrupción Donde se te pide Una cantidad De dinero O algo así Puedes claramente Decir No Y ni se diga En caso De límites En aspectos Personales Decir No Es válido Y simplemente Lo que se Quería hacer No está Permitido Sin explicaciones Adicionales Cuando tú Dices No Como conclusión La percepción De la palabra No Como algo Severo O negativo Puede depender En gran medida Del tono De voz Del contexto Y de la relación Entre las personas Involucradas En la conversación No Puede variar Según Cómo se comunique Y el contexto En el que se utilice Un enfoque Claro Pero respetuoso Junto con la empatía Y la consideración Puede ayudar A que La negativa Se perciba De manera Menos severa Pero eso No implica Que cuando Se tiene Que decir No Simplemente Tiene Que decirse Y así Evitarte Problemas Malas Expectativas O situaciones Que atenten Contra tu trabajo O tu persona ¿No crees? Soy Moisés Polichuk Y agradezco Que me hayas Escuchado Hasta la próxima VIXO Is back ¿No? No Es ¿No? De